Pues realmente un balance muy positivo porque nosotros pues ya desde Novo Perfil y desde la revista tanto Novo Perfil como AFL pues llevamos casi 30 años en el sector y lógicamente pues eventos de este calibre sean congresos sean ferias etcétera etcétera pues nos vienen muy bien pues para dar a conocer nuestra misión es comunicar al sector y como tal pues nos interesa muchísimo los materiales y las novedades que puedan venir de estos eventos por el hecho de que nosotros después también somos el altavoz el altavoz de ese sector con lo cual para nosotros eso es divino y venimos apoyando desde el primer desde el primer congreso que se ha hecho de inmobiliantes arquitectónicas y por nuestra parte y siempre que la organización lo considero oportuno nosotros estaremos súper dispuestos a entrar como media partners o como colaboradores o como realmente pues la organización nos diga no es decir nuestra parte encantadísimos de estar aquí y de poder volver las veces que haga falta